Bueno, señorito Esteve, de Desocupa, conmigo no te vale. Estás acostumbrado a que nadie te responda o a que nadie te critique o que nadie te denuncie. Que nadie te denuncie. Conmigo no te vale. Mira, te digo una cosa. Los únicos que no trabajan sois vosotros que os dedicáis a ir de matones a abusar de mujeres gitanas con niños en sus casas, ¿vale? Ustedes no tienen derecho ninguno a impedir la entrada a unas personas que están empadronadas en ese domicilio. Y ustedes lo han hecho. Incluido han dejado a algún niño dentro. Cuando las madres han ido a comprar el pan, ustedes han aprovechado para ponerse la entrada de estas casas y impedirle el acceso a esa persona que está empadronada en esa casa. Y dentro había niños, ¿vale? Les recuerdo que han tenido que llamar a la policía para poder recoger a sus hijos que estaban dentro de esas casas. Pero mira, los que no trabajáis sois vosotros. Yo sí trabajo. Yo estoy de alta en autónomos. Soy el administrador de un grupo de restaurantes llamado Asador Gallego Todo Leña. Soy también administrador de la misma empresa que vende al por mayor productos gallegos en todo territorio nacional. Y también me dedico al tema de las ferias y de la venta mulante. Por lo tanto, sí trabajo. No como usted, que solamente trabaja intentando llevar a cabo a toda la camarada del ejército detrás, como hemos podido ver recientemente en Cataluña. Que llevabas a todos los nazis detrás levantando la mano al sol. Estilo nazi, estilo Hitler. Con nosotros no te vale. Y no nos va a temblar el pulso en denunciarte. ¿Dices que estoy acusado o que estoy condenado en narcotráfico? Se lo agradezco, señor Dani Estevez. No estoy condenado por narcotráfico. Se ha equivocado usted. Pero lo grave es que lo ha dicho públicamente. Y usted va a tener una denuncia de mi persona por calumniarme y decir que estoy condenado por narcotráfico cuando no lo estoy. Decir que no trabajo cuando sí trabajo. Y además, acusarme a mí de presentar una denuncia contra usted cuando yo no he presentado ninguna denuncia. La ha presentado Sociedad Gitana Española por las denuncias todas que tenemos de todos los colectivos y de todas las personas gitanas que se han visto y que han sido víctimas de vuestras maniobras mafiosas o casi mafiosas, como traer a mil personas el otro día en Barcelona detrás de vosotros y vosotros como si fueran los comandantes de un ejército. Por lo tanto, Sociedad Gitana Española ha presentado una denuncia y su secretario general, no Sinaí Jiménez. Por lo tanto, usted ha mentido otra vez. Por lo tanto, aquí le dejo el recaudo. Acuérdese, prepare buen abogado para luchar contra mí porque yo tengo buenos abogados para luchar contra ti. Saludos y bendiciones de Sinaí Jiménez. Siempre fuertes. Si tú los tienes fuertes, yo también los tengo fuertes. Mira, qué músculo.